La actual administración sigue refrendando con hecho su compromiso por hacer llegar los apoyos sociales a los ciudadanos que más lo necesitan, en pro de coadyuvar a elevar sus condiciones de vida. Lo anterior quedó de manifiesto en gira de trabajo que la señora Ana Luisa Cervantes Sánchez, presidenta honoraria del sistema DIF Uruapan, realizó este viernes por comunidades y rancherías de la Carátacua, Betania y Chimilpa, en donde se brindó atención médica y gratuita y entregó 28 pares de lentes, un molino, despensas, pañales, ropa, así como 100 juguetes para niños y niñas de escasos recursos económicos. Asimismo escuchó los diversos planteamientos que los comuneros de la zona sur de la localidad le realizaron. De esta manera el gobierno que encabeza Aldo Macías Alejandres continúa dando cumplimiento a uno de los compromisos hechos con la ciudadanía, al impulsar el desarrollo y bienestar social del municipio y sus comunidades.